Música Chaquera, me voy. Indirita se va a poner brava cuando se entere allá en Taití de que tú no fuiste a Valladon a la boda de oro del abuelo Camelo, ¿eh? ¿Qué más quisiera yo, viejo, pero tú sabes que estoy en el Gardeo, la jevita es esa. Una pila de tiempo atrás de ella y más ahora que se va para España, Pánfilo, ¿eh? Eso puede cambiar mi vida. Chaquera es jeboso, chaquera es jebosito. Yo quiero invitarla a salir, chico. Bueno, también haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana. Te quedas aquí, me cuidas bien la casa, ¿oíste? Yo, yo cogí la, sí, yo cogí el cepillo, la pasta, todo eso yo lo cogí. Viejo, mira, hace falta que te acuerdes de traerme el radio chino que se llevo indirita cuando el bateo el ciclón, que ese radio está regado por allá todavía, ¿eh? Que me lo traigas. Sí, 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 está bien. Ay, las pastillas, no, cuidado, no cogí las pastillas. Más raro me falta que hay memoria a la mía. ¿Oigo? Soy yo, Margarita Chequera. Verdad que tú eres mi vida, tú eres mi my life. Ay, yo sé que tú me quieres mucho. Recuerda que mañana, 14 de febrero, quiero invitarte a salir, Margarita. Ay, sí, mi amor, yo estoy loca por ir contigo a cualquier lugar romántico. Oye, me voy, oíste. El radio chino. ¡Al barrio chino! Ay, mi amor, qué maravilla, como me gusta a mí la comida china. Margarita, ¿de qué comida tú estás hablando, mi cielo? De la coferta en el barrio chino. Ay, qué rico. Pero, es que yo no... Yo sé... Bueno, chao, mi amor. No te olvides que vamos al barrio chino. Besito para ti. Ay, mi madre, qué clase de enredo se me ha formado. ¡Si de la nada! Buenas, José. ¿Qué pasa, Facundo? Comuníqueme al vecino Pánfilo que haga acto de presencia, que necesito hablar con usted. Pánfilo está de viaje, Facundo. Ah, pero es que tengo un problema muy grave aquí en la comunidad. Pero, siéntese, siéntese. Cuéntese, cuéntese. ¿Qué pasó? Necesito que ustedes me ayuden, porque usted conoce a Mireia, la cuidadora de niños. Claro que sí. Se le presentó una situación personal y ha tenido que ausentarse una semana. Y producto de eso, los panes están viniendo más chiquitos que de costumbre en la panadería. Ah, sí, ya veo que no entiende. Es que Mireia le cuida al niño, a la inspectora de la panadería, del control y la calidad. Y por eso es que los panaderos están haciendo de la suya, que los tengo aquí, mira, entre 6 y 6. Ah, ya estoy entendiendo, Facundo. Claro que sí, sí. Bueno, la cuestión es que 9 madres se han visto afectadas. Y ya tengo ya, mira, le he resuelto a 4 madres allí en casa de Né. A 2 madres le he resuelto allí en casa de Mimi. Pero tengo 3 parvulitos que no sé dónde ponerlo. Necesito ver quién puede dar el paso al frente de cuidar una semanita a esos 3 muchachitos. Facundo, imagínese, ¿quién va a meterse en la candela a cuidar a unos niños? Eso no hace nadie, para eso hay que tener paciencia. Sí, 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 yo creo que sí lo vayan a hacer cuando la gente sepa lo que están pagando las madres. 125 pesos uno a semanita, ¿eh? Por cada muchachito. Facundo, 5 se usan por cada muchachito. Y son tranquilitos, son unos angelitos, ni lloran, ni nada. Yo los vi y son unos muchachitos tranquilitos. Bueno, eso es tremendo billete. Ahora sí, ¿cómo yo resuelvo eso? Facundo, no sé si, espere, mira. Usted siga por las casas indagando a ver quién, pero... Sí, pero él irá a ver a ver qué hora hay arriba, a ver si quería... No, 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 mira, si usted no encuentra a nadie, Facundo, se lo digo con toda la recurrencia del mundo, cuente conmigo, ¿eh? Que yo voy a dar un paso al frente por usted, ¿eh? Bueno, José, me ha dejado impresionado. Creo que usted este mes se gana el diploma de vanguardia de aquí de los vecinos. Pero que sí, si los vecinos estamos para ayudarle, además el viejo y yo tenemos experiencia en eso. Bueno, ¿puedo avisar a las madres que pueden traerlos a los niñitos pegados? Avísele, Facundo, avísele, que no te pasa. ¿Cuántas ventas se van a poner? ¿Se van a poner contentinos? Claro que sí. Menos mal que tenemos vecinos como usted aquí. Claro, Facundo. Enseguida traigo a los niños para acá. Gracias, Antibald. Ahora con esos 15 pulitas, puedo llevar a mi jevita al barrio chino. ¡Cuídense, pachanga! ¡Ay, chicos! Pues así mismo es, farándula. Mira, esa jevita la voy a llevar hoy al barrio chino y le voy a dar un gusto de caché. Para que vean la recurrencia. Tú vas a ver si en un mes el cheque no está en España. ¡Hostia, tío! Bueno, pero a ustedes no les importa mucho, porque a ustedes... La jugancia y la recurrencia con los juguetitos. A ver, cómo tú ves esos niños. ¿Eh? Arriba. ¿Qué tú estás dibujando ahí? ¡Ay, un carrito! ¿Pero de petróleo? Oiga, miren. Mira, veo un niño que está desesperado. Espérenme un momentito aquí, que el cheque va a revisar la leche, que la estáis viendo, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! Leche, ¿eh? Venme ahí, tranquilo. ¡Eso! ¡Eso! Mantenga esto más cerca. ¡Más lenta! ¡Qué querido! ¡Qué querido! ¡Qué querida! ¡Ya estoy aquí! ¡Me hiciste los mandados! ¡Oyeme! ¡Ey, nene! No pueden estar jugando ahí con ese teléfono ni con esas cosas. Aquí no se puede estar amando regueritos, ¿eh? ¿Oyeron? Oye, ¿cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? Que no me estoy riendo. ¡Chequera! 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 ¡Venga, acá un momentito! ¡No me joco! Me joco nada. ¿Tú me puedes decir esto? ¿Qué cosa es lo mismo? Que me estoy alterando ya. Me estoy... Me está empezando a subir la presión. Pero ¿qué, Javier? ¿O tú no venías mañana a 15? La puerca del abuelo Carmelo, que se le murió, no le repropone en la boda. Así que tuve que mirar y me encuentro con esta situación ahora mismo en mi casa. Explícame qué cosa es esto. Papi, mire, el problema es que el pan de la bobega está saliendo chiquito. Es porque Mireia tiene un problema. Sí, óyeme, ¿a quién está llamando esa niña? Óyeme, nene, tu papá no está aquí ahora. El pan está saliendo chiquito y que Mireia tiene un problema. ¿Qué tiene que ver Mireia la que cuida niños con que el pan esté saliendo chiquito? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por eso mismo, porque Mireia es la que le cuida el niño al inspector de calidad. Y por eso es que el pan de la bobega está saliendo chiquito. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Pero qué tiempo, hace cuántos años lleva esa mujer entonces con el problema ese, ¿eh? Porque hace rato que está viniendo chiquito. Mira, chiquita, yo necesito ahora mismo solucionar este problema ya. Esto no puede seguir así, oíste. Ya, pa' fija, te voy a decir la verdad. El problema, viejo, es que yo lo hice por tirarle un cabo a las madres que están atareadas en su casa. Solidaridad, viejo, solidaridad. No me diga, no me diga. Ajá, ay, chequerita, el solidario, sí. Yo sé que tú eres muy solidario, nosotros somos solidarios también. Pero esa no es la verdad, porque te lo estoy viendo en los ojos. Dime la verdad, dé la verdad. No está dicho. La verdad, pa' fija, que a cheque le dio lástima pa' fija a esos niños y llorando todo en su casa. Me decía, chequera, güey, espiño. Los niños te llamaron, los niños te llamaron. Chequera, no me afagó, dime la verdad. Ya, la verdad, viejo, que me van a pagar 15 pulitas por cuidar a estos niños. Y esos 15 pulitas me hacen falta para llevar a las evitas para el barrio chino. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, te van a pagar 15 pulitas. Ay, tú de ahora eres cuidador de niños, qué irresponsabilidad la tuya. Ponerte a cuidar a los niños porque quieres llevar a la mujercita que se va para España, llevarla al barrio chino porque chequera es adinerado. Si tú no tienes dinero, no lo hubieras llevado a ningún barrio chino ni a ningún otro barrio. Chequera, hay que solucionar esto ahora mismo ya. Sí, sí, está bueno, está bien, está bien. Esto es rápido, viejo, mira, hace falta que me tires un cabo porque los niñitos tienen almuerzo. ¿Tú me puedes ayudar a dónde es la almuerzo ahora? ¿A dónde es la almuerzo? ¿A dónde hay que llevarlo? ¿Llevarlo a dónde? ¿No? La almuerzo está aquí. Una jamita tiene todas las almuerzos. ¿Me sabes eso? Chequera, mira cómo me he cogido en el teléfono. Ay, Dios mío, pero si los muebles me han pintado, es mueble que él lo pintaron con crayón y todo. Relaja, mira, no ve esa niña comiendo pan. Es que tiene hambre, ah, parándola, ¿eh? ¿Cómo se llama ella? Isaura de la calidad. Isaura. ¿Y este que está aquí? Ese se llama Ernestico. ¿Y esta otra niña? No, aquí nada, aquí no se está pasando asistencia, ningún aquí, ¿eh? Ahora mismo vamos, Mozart. Vamos arriba, vamos, Mozart. Vamos, Zapita, por favor. Májare, por favor, vamos, vamos. Traenlo, viejo, traenlo, traenlo. Sí, voy nada, nene. Vamos, Mozart, ¿eh? ¿Cómo que te llamas? Pilarlo. Ok. Vamos allá. Ok. Vamos. ¡Viejo, apúrate! ¿Y este teléfono? ¿Qué me cogió? Ustedes me arrancaron el teléfono de la pared. Mira cómo lo pintaste, ¿eh? ¿Eso se hace? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Ay, Dios mío. Chequera, las cosas que tú me metes, Chequera. Vamos ahora mismo, Mozart. Vamos, que el almuerzo está. Vamos, síganme. Nos vamos con Defín y todo. Vamos. Venga acá, Chequera, por ahí tres habitas con comida. ¿Cuál es la comida de cada niño aquí, Chequera? Papi, oye, tranquilo, que yo aquí hice todo. ¿Esto de quién es? Mira, esto tiene florecitas, Rosario. Esta tiene florecitas. Esta es de... Espera, mira, esta no tiene florecitas. Pero este tampoco tiene florecitas, Chequera. Hay dos sin florecitas. No hay dos varones, hay dos hembras aquí. Ah, mira, esa es de él. Ese es de él. Ah, esta es de él. Sí. ¿Y esa? ¿Esta es de quién? Pregúntale, pregúntale, Papi, pregúntale. Pilar, ¿esta es tu comida? ¿Eh? Sí. Esa. Y si ahorita, ¿esta es tu comidita? Pues cuando vengan las mamás, que no estén diciendo que le dimos otra cosa. Espíjame. Espíjame. Espíjame, siéntate aquí. Súbete, metí, arriba, la papita, la papita. Óyeme, pero ¿cómo tú vas a coger la compota tú mismo? Óyeme, yo te he dado la compota. Si no hemos empezado, ni por el arroz. A ver. Vamos a empezar. Vamos, vamos, a ver. La papita. La mamá de este niño, ¿en qué trabaja? ¿Trabajo pescado? ¿Sí? Mira qué olor a pescado, Chequera. ¿Te acuerdas de solo el...? ¡Ay, Dios mío! Vamos, vamos, vamos. Sí, Dios mío. Óyeme, qué rico el pescadito. A ver, a ver, a ver, a ver, nene, abra la boquita, a ver. Viene el avioncito. El avioncito. Oye, Chequera, Chequera, chico, no le estás diciendo el avioncito. No le puedes decir otro medio de transporte, que después la niña crece y quiere montarse en un avión y otra cosa, chico. Ah, está bien, papi, a ver. Viene el P4, el P4. Chequera, no te estás haciendo gracioso, tampoco hay que exagerar. Qué rico, te sacó, papi. Mira esta comidita, mira. Mira la comidita que te trajo tu mamá. Vamos, vamos, vamos a probar. ¿Tiene buena, papi? ¿Te gustó? Abre la boquita. A ver, esa boquita, abre la boca. Óyeme, pero si tienes esa boca que no le entra comida hace una pila de días. Abuelito, que si me tiembla la mano, es porque a mí ya yo tengo ya el curso, chico, chico. ¿Cómo está esa comidita? Viejo, no es por nada, pero qué rico cocina la mamá de esta niña, ¿eh? Óyeme, queda, queda. Por qué no te estás, por qué no te estás probando la comida de esos niños, chiquera, Dios mío. Si me brindó, él iba a decir que no, me brindó. Me brindó, me brindó esa niña que te va a brindar, si mire esa niña cómo está, que mira cómo tiene agarrar la cuchara, que se ve que tiene tremenda hambre. Óyeme. No, chiquera, qué va, yo no pongo mucho. Por favor, relájate, compadre. Yo sé que es malo, estoy hunda, tu sangre. No tengo paciencia para esto, que tú no ves que tú estás con eso y paso yo una pena. Que me pongo nervioso, esa niña está entregándose eso ahí, capaz que se atore con algo ahí, mira. Dame acá el, el, mira, el peso que he tenido aquí. Mami, ¿qué ha sido el peso? El peso que puse aquí ahora mismo, antes de empezar a almorzar, una morocota que puse aquí. Nada. Chiquera. Nada, no puede ser. A ver, pico, levanta la cumbota. Viejo, tú no vueles, po, que sale por la televisión, que no puedes dejar las cosas regadas frente a los niños, que eso es candela. Oye, que rega de qué, que rega de qué, óyeme, que cuando yo dejé esa morocota aquí, la dejé hace rato, aquí no vi al niño, la dejé hace día para que tú comprar el pan, ¿eh? No me fue ahora. No, no puede ser. Óyeme. No puede ser. Nada, rico. Chiquera, chiquera, estaba aquí delante de estas dos niñas, yo no puedo creer que una de esas dos niñas se haya metido la morocota en la boca. Abre el oso, abre el oso, abre el oso, ¿no? No, 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 al revés, espérate, esta es Pilar y esta es Isaura. ¿Isaura no es esta? Ah, no, 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 tú eres Néstico, ¿no? Néstico. Pilar, Pilar, a ver, Nene, abre la boquita. A ver, párate ahí, párate. Nene, abre la boquita. ¿Eh? Saca la lengua. No, mi mamá, no, pero que saques la lengua y abres la boca. Chiquera, chiquera, capaz que uno de estos niños sea, para mí que fue esta muchachita, Isaura, Pilar, que se tragaron, la morocota, chiquera, qué clase. Ahora sí, ya tengo la presión en 500, la tengo ya, chiquera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada. Nada. Nada, chiquera, si no he sentido caer nada. A ver, Nene. Nada, nada, nada. Lo que hizo fue pipi. Pipi, pero por el pipi no sé. Le chiste la bolquita, ¿no? No se quieren las cosas que tú me metes a mí, Dios mío. Ya, ya, pero cálmate, que la que miran no las deja concentrarse, chicos. Se estresan y no sale eso, ¿ya? Espérate que estoy sintiendo algo. Creo que, creo que. ¿Tú no sentiste caer algo? Claro que sí, no, perrito. ¿Eh? Mira a ver si fue. Mira a ver si fue. Y se abrió, si no. Y se abrió, y se abrió, y se abrió. A ver, Nene. A ver. Dios mío, lo que ha sueltado esa niña, pero chiquera, ¿por qué es tan rápido esto? A ver, a ver. ¿Eh? Era el papel, ¿eh? Eso, ah, sí, 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 un masaje, ¿estás dando un masaje? A ver, chiquera. ¿Está la moneda, eh? ¿Chiquera? ¿Chiquera? ¿Está la moneda? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Oye, mené, ¿con qué momento tú te tragaste el peso amarillo que yo tenía en la mesa, que yo ni me di cuenta? ¿Eh? Cógelo, cógelo. ¿Qué coja qué? Dale, ¿qué cojas la moneda, viejo? No, hombre, no voy a coger yo, mamá, que es, eh, que es, eh, espérate, espérate, lo que cayó ahí fue un seuce. Bueno, bueno, mira, coge. Espera, esta niña se tragó un seuce. A ver si no, hombre, si no va a meter la mano ahí. Chico, coge la cepilleta que tengo aquí, coge, dale. ¿Eh? ¿Se acuerda con eso, a ver? Claro, claro que sí. Que conste que lo voy a hacer, que voy a meter la mano ahí, porque es un seuce, ¿oíste? Sí. A ver, nene, parate un momentico. Ay, Dios mío. Ay, si te pipi, si te pipi, caca. A ver. Tú sigue, ¿eh? Tú sigue. ¿Qué dice qué? ¿Cómo se dice? Parándola. Esa niña no se llama Pilar. Esa niña se llama Kadeka. Kadeka, ni Kadeka, siquiera está haciendo gracioso, que no estoy para ahora para chistecito, que mira cómo estoy de la alteración que tengo. Oye, claro que sí, se tragó un peso macho y echó un seuce. Y lo más bonito que lo tiene es el uno por uno, pafín. Uno por uno, y uno por uno, chico. Hay que decirlo, uno por uno. Fijo, espérame aquí que vengo ahora rápido. Sí, un peso, nene, un peso, un peso que te tragaste tú. Vengo rápido, espérame aquí. A ver, tú vas, chiquera. A ver, tú vas, tú me vas a dejar solo con estas dos niñas. A la casa, coge tres monedas que tengo arriba del caparate. ¿Eh? ¿Y esas tres monedas para qué? Oye, para que se las trae y comience a echar el seuce, parándola, del barrio chino, para tropicar a la fiesta. Oye, déjate a hacerte el grasoso, chico. ¿Cómo tú le vas a tragar moneda a esa niña, óyeme? Ay, Dios mío. No te quiera, que hay que limpiar la punta. Ya, ya, yo la limpio, ya, con mi, relaj. Dale, vete tú a hacer, dale. Lo voy a hacer, Johnny, voy a hacer. Ya no sé ni lo que voy a hacer, ni para dónde yo iba, ni para nada. Oye, que me tienes alterado. A ver, esa rica, oye. Oye, mamá, para limpiarte. Ahí, ya, tranquilo. Mamá, pero hiciste más, hiciste más. Óyeme, mamá. ¿Por qué momento sube estos billetes? ¿Esto qué es? No, papelito de allá que la limpia. ¿Qué te viene, ley? ¿Qué, mi chico? ¿Me dijiste que era? Hasta más tarde no hacen el pan. Ay, qué va. ¿Qué, qué, 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 qué. Óyeme, óyeme, qué papá ni papá. ¿Tu papá no ha venido por aquí, eh? ¿Tu papá cuando venga, chequera? Chequera, ¿qué hace este aparato metido en mi casa? ¿Pero qué cosa es esto? ¿Es Connie Island o es zoológico? ¿Qué cosa es eso? No, pero para tu ver, eso es el corral donde cuidaba la hija gerente de arriba, que me lo prestaba. Óyeme, chequera, ay, Dios mío, madre, chequera, pero cómo tú vas a tener esos niños ahí saltando ahí, capaz que se den un margope. Mira ese niño como brinca. Óyeme, hernético. Se van a dar un margope, chequera, y que vamos a tener que ir para pediátrico. No, chico, no, eso es, gomita, ellos saltan así, con un margope. O sea, que termine ese niño, ahora claro, si se acaba de dar un clase de topetazo con la niña, yo no sé cómo la niña no ha llorado. ¿Eh? Óyeme. Espera, espera, chico, ven, a ver, chico. Venga, José. Óyeme, no, 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 no. Paco, tú me dijiste que iba a estar bien, que... No, 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 pero ellos también, cuidado. También, cuidado. Ellos estaban ahí brincando, caballero, además, como usted va a decir, que yo no estoy viendo más, cuando yo le di el almuerzo y todo, y estaba llenito. No, pero tú estás al agua, como vas a estar trompando. No, 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 pero... Chico, cómo ha brincado, va a comer, van a estar brincando ahí. Oye, no, 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 no se vayan así, no se vayan así, no se vayan así. Pero, pero sí, sí, vaya, pero... Juan José, Juan José, Juan José, creo que usted me deja una explicación. Propia casa, que, mira, la reputación que tengo yo, que pena con esas madres. Pero tranquilo, Facundo, que lo que pasó con el chamo hoy no va a volver a pasar mañana, mira, se lo juro. No, 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 claro que no va a volver a pasar, porque ya Mireia resolvió el problema que tenía, y ya mañana va a empezar a cuidar a los niños, y ya esas madres no van a venir más aquí. Ay, menos mal, menos mal, menos mal que ya Mireia va a empezar a trabajar, y entonces seguro va a empezar a venir también el pan grande, ¿eh? Por cierto, ¿de dónde usted sacó ese aparato? Eso, me lo prestó la hija de gerente. Mira, usted me está diciendo mentira, porque ese aparato siempre yo lo veo ahí en Jalisco Park, con una señora que se llama Rosa, que es amiga mía. Y es más, ahora mismo voy a verificar si es verdadero. Perdón. Y procura que eso esté allí. Jalisco, Jalisco, dime una cosa. Bueno, eso con lo que se lleva, capaz que rompieran el televisor. Rompíate el televisor, chico, ahora dime, ¿con qué dinerito voy a llevar yo a mi jevita a salirlo hoy, 14 de febrero? Dime, parándolo, dime. Qué sé yo, chiquera, qué sé yo, ¿para qué tú te metes en estos líos, eh? ¿Para qué tú te metes? ¿Qué sé yo? Áfilo, yo no puedo perder a esa muchacha, esa muchacha va a cambiar mi vida, y la tuya también. Tienes que ayudarme, mi juro, porque tú no eres mi junta. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Lo siento, pero no te voy a poder ayudar. Señor, ya me... ¿Señor, ya usted me limpió el carro? Eh, sí. ¿Se creer, pero no me habías dicho que no tenías un carro tan bonito? Parándola, ese es uno de ellos, el otro hoy tenía somatón y está para allá, pero yo tengo dos, un Audi que está echando... Este hombre, señora, este hombre es mi mejor cliente, mi mejor cliente, qué clase de carro, como sé. Y se cansa de este carro, lo vende y se compra otro, le suele dinero, ¿está? Qué maravilla, pero qué lindo carro. Ay, chiquera, ¿por qué tú no me llevas a dar un paseíto por este carro, a coger este carro con toda la vanas? No íbamos a ir al barrio chino. ¿No, al barrio chino? No, no, ah, qué pasa, señora, tenés la mano que más, ah, que el barrio chino hoy, qué pena, el barrio chino hoy no abre. No abre, no, no abre, porque esa gente está hoy celebrando el año luna, eso es una costumbre de los chinos, entonces no abren hoy. No, 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 el dinero es que yo voy a gastar contigo, mi chico, qué mala suerte. Estaba loca por comer un barrocito chino. Oye, mira, pero mira, puedes ir adelantándome aquí, ¿eh? No, no te voy a adelantar nada, porque eso lo voy a dejar para un lugar bien, bien románico. Pero pida, ¿qué es? Un crucero. Ah, un... ¿Crucero? Ay, Santi, vale. Panfi, muévete, necesito que me busques un crucero. ¿Te buscas qué? Un crucero. ¿Crucero? ¿Un crucero? ¿Siquiera? ¿Qué cosa es eso? ¿Una vitamina? Oye, ¿vitamina qué, chico? ¿Un barco? ¡Muévelo, muévete! Un barco, siquiera, tú te lo viste luego, que tú me has puesto a mi altar ahora buscando. No sé qué, ahora, señor, ¿no te un parco? Vamos, filálo con mi farándula, dale, dale. Eh, 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 eh. Que te voy a dar un cospetazo. ¿Qué cosa es eso? ¿Y este lugar qué cosa es eso? Esto es la Marina Hemingway, mi cielo. ¿La Marina Hemingway? ¿Pero eso no está por Jaimaninca? Esto es una sucursal, mami. Ah, sí. Disculpe que interrumpa, ¿cómo está? Que yo vengo... Que, mío, ¿por qué va a ser la Marina Hemingway? Óyame, pero aquí sí podemos coger el crucero, ¿no? Sí. ¿Señor, que ahí podemos coger el crucero? ¿Eh? ¿El crucero podemos coger aquí, señor? Sí, 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 vaya, no, es un crucerón, no un crucero, pero es un crucerito, un crucerito. Pero es un crucero donde podemos bañarnos y todo en la piscina del crucero. Sí, 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 sí. ¿Se puede bañar? Sí, 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 yo creo que tiene con un charquito algo de algo de... Ay, qué maravista, por allá yo creo que hay un crucero, si yo no me equivoco. Sí, 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 no. Oye, era la inventadera, oíste. Nada, nada. Después voy a sacar un crucero. Once more you open the door And you'll be here in my heart. Este hombre se piensa, que le dio una aplicación, no sabio, me falta. Chequera, déjalo, cogería. Chequera. Chequera. Parándolo, que me estás desconcentrando. ¿A ti qué estás adentro? Óyeme, chico, déjalo que hay yo adentro. Tú sabes que Carlito, el señor, el amigo mío, me prestó la lancha un momento. Chico, óyeme, que es para dar una vuelta de dos minutos por la bahía, que es una vuelta corta como la de los ponis. ¿Usted cree que no se puede llegar hasta España en este barquito? ¿Hasta dónde? Si nos podemos llegar a España en este barco. No, no, chequera, chequera, mira, a ver, atiende esa señora, que parece que olió mucho petróleo y le está faltando el oxígeno en el cerebro, ¿eh? Eh, pero no, debe estar todo el modo de la puentecita por aquí, no sé, por la bahía. Óyeme, está bueno ya, óyeme, José Manuel Andrés, chico. ¿Qué es lo que tienes? Ni tú hubieras pasado tanto trabajo, chico, ya. Óyeme, no, no, tanto trabajo no, que me tienes alterado ya, que no. Tú sabes bien el trabajo que pasamos para entrar por la puerta ahí, que decía el rato yo que no me gustaba. Esta lanchita, la lanchita de regla. Dígame. ¿Señor nos está ayudando? ¿Es para el caramelo? No, 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 no. ¿De esa jabón de España con cositas para cheque? ¿Cómo revisan para entrar a la marina? Estás así, protección, farándole, pero es mejor lugar todo para ti, mamita. ¿Cómo andas? ¿Eh? Por favor, compañero, eh, yo no he hecho nada, eh. ¿Cómo es lo que? ¿Qué lleva ahí que suena? ¿Qué suena que lleva? ¿A tu de metal? Sí. Bueno, yo lo único metal que tengo es mascapaso, yo el mascapaso no me lo puedo quitar. Y aquí. Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, aquí puede ser que sea la llave. Bueno, también que yo tengo una, la cadera mía es de platino, cuando yo me caí una vez que me tumbaron de un PC. ¿Qué? Y la llave he hecho así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bolsa ese? ¿Estás pitando algo en el bolso? Sí. Yo no llevo nada de metal aquí, ay, Dios mío, quien me habrá metido algo de metal aquí, mas radio me falta. Porque yo lo único que tengo aquí son cartuchos, papel y eso, mire, un pan, este pan. ¿Eh? ¿Qué lleva el pan ese que pita? ¿Cómo que pan pita? ¿Pan tiene algo ahí? ¿Pan pito? Sí. ¿De metal? Ay, Dios mío, pero ese pan es de la panadería, eso tiene que ser seguro que es la bandeja esa que cuando lo raspan duro le meten metal, mas radio me falta. Ya, a ver, que tiene metal. Pipo, dale, apúrate. Que queda, vamos, vamos, que se nos va el crucer. Bueno, ya, ya. Bueno, hasta luego. Vamos a ver. Carlitos, ¿para qué está cogiendo esto? ¿Estás seguro? ¿Eh? Dale, ¿para acá? ¿Para el sur o para el este? Para este, para este, dale. ¿Para este? Pero no, que de pronto se me... me pensé que me estaba yendo para el norte, para el sur, yo no sé para donde me estaba yendo. En los ríos que me... Me, chequera, me, chequera, tú vas a saber quién soy yo, ¿eh? Los niños en la casa, la casa llena el niño, como si fuera un círculo infantil, y ahora yo, del choque, como Druva, yo soy el marinero, ¿eh? El marinero, Popel y el marino. que no me deja ayúdala nos quedamos sin pepí porque esto tiene el petróleo contador hola auxilio auxilio la lancha que estamos en medio de la bahía somos nosotros el cheque le promete a usted llevarla a un paraíso bajo las estrellas a tropicana el malecón inspira al amor es una zona mira de músicos de trovadores un músico aquí lo que hace falta es un músico parándula que aquí hay billetes un músico para mi nena supongo que la bella pareja que rata en una bella melodía la más barata la más barata la más barata la más barata para que nadie no, no, esa no, esa no y Pánfilo chico no, Pánfilo no me la sé esa no me la sé pero bueno me sé otra que dice el buen es el otro, el músico mira, mira Luis, ese tipo, ese es el músico bueno, mira, mira estoy aquí ya tranquilo, tranquilo, tranquilo un momento compañero que yo siempre le toco a él, él me paga muy bien y todo eso verdad señor que usted me paga bien a usted le tocará a él pero él me tiene que pagar a mí mis honorarios ¿qué honorario Fernando? si usted lo que ha formado fue un picotillo a canciones ahí sí, sí, pero que si sumas dos picotillos a una canción completa no, no, yo pago por obra terminada por obra terminada, por obra terminada mi honorario no, mi magua oiga, 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 oiga entonces, no respetan el arte, no respetan el arte oiga, este hombre que clase de dinero tiene siempre que yo le toco aquí canciones me paga muy bien verdad señor que usted me deja propina, bueno no, no, seguro coja, coja pero yo le he visto antes a usted los señores que le toquen no sé señora quiere quiere tocar usted misma a ver la masa sin cantera no se la sabe yo me sé la masa sin cantera pero la masa con bongo es de aries durísima tocarla tengo una que va a ser una locura mire no te lo puedo creer y están picando mucho él fue a ver el repertorio otra cosa Oye, dime, chequera, te oyeme, mira, vas a saber por qué está viniendo el pollo por pecado. Vamos a tocar. El amor está en España. ¡Qué sorpresa! Los grandes amigos Pánfilo y Chequera celebrando en el malecón. ¿Qué se conmemora hoy? Oiga, un momentico, por favor, los tres. ¿Ustedes se conocen? Pero ¿cómo se van a conocer, señora? Si esta gente son más que amigos, son hermanos. No, no, no. Más que amigos son hermanos, desde niños se conocen. No, 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 chico, te lo dejo, como tú vas a tener, Facundo, oye, ¿cómo tú vas a meter la cuchara de aquí? ¿Qué cuchara de lo estoy metiendo yo? Tú conoces, yo te conozco, tú estabas también en el crucero. ¿Cuál crucero en mi vida, Montalón? Claro que no conoce, donde usted lo vea él, atrás ve a Chequera, son amigos inseparables. ¿De qué crucero está hablando usted? ¿Cómo que de qué crucero? ¿En el que usted tenía puesto en salvavidas? ¿Eh? Oiga, oiga, Chequera, así que su vieja a España se quedó en eso. ¿Eh? ¿Cómo vas a hacer eso? Parándole por tu madre. ¡No, España! Ah, pues Chequera, ¿tú te ibas para afuera sin haber...? ¿Tú tienes pasaporte? Yo tengo pasaporte, yo tengo un pasaporte ahí del año 75 cuando fui a Checoslovaquia, ¿por qué? ¿Por qué? Usted es el que se va a ir para España. ¿Yo? ¿Y tú te quedaste en eso? No. Vamos. ¿A yo? Yo también tengo pasaporte, pero con todas las cosas que hemos hecho, las cosas que tú me has hecho hacer a mí, me metiste los niños en la casa, ahora me tuve que montar en la lanquita. ¿Y yo aquí? Ay, ay, ay. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir descuento. Felicidades a todos los enamorados, Chequera. Yo creo que yo tengo un pasaporte cuando yo fui a Bulgaria. Déjame. Y parándolo, señor Rico, granos y sin gozancia. Mamá, lo que pasa es por culpa tuya, ¿viste? No, no, no.